un menudo pulpo del cancábrico alucinante pero hacía tiempo muchísimos meses no teníamos pulpos de este tamaño son sobre kilo y medio dos kilos pero están preciosos en dar que arrejos ya sabéis que esto se puede cocer congelar los rejos sueltos y bueno bueno queda súper bueno y todo o sea que oportunidad fantástica un rico coche de macalao de derecho gallego almeja es un cultivo buenísima almeja gordita un langostino un gamba que nos van a traer ahora mismo se había acabado un langostino muy muy bueno una ración maja maja carrilleras super buenas las nuevas ratas y el chipirón está ahora mismo estupendo qué tamaño y qué cosa más bonita mediana no suelo fantástica o sea mediana no muy grande dos kilos y medio tres por ahí sin cabeza son pequeños son como de kilo más grande tendrá kilo y medio pero mirar qué bueno está y qué bien sin cabeza ni nada muy rico muy rico alagardesco el coche de la bruja salmón con lavalle la mediana anzuelo también muy bien de precio hay desde aquí en cuarto para arriba hasta dos kilos todos los tamaños el chicharro como de ración precios el chicharro como de ración precios amigo digo dios mía qué bonito está el chicharro como de ración también la lucha mi preferida fantástica de todos los tamaños pero super y el gallo que ha bajado que está muy bien de precio eh para filetes o para enteros no son muy grandes eh de medio kilo, seiscientos el chicharro más, el atún super estamos aprovechando aquel atún mientras dure colas de marliza también maravillosas saco blanco con de ración más menos el gallo de ración también dirán que precio más bueno muy bonito está anchoa, anchoa de aquí y anchoa del mediterráneo la de aquí gordita gordita 9,90 y la de mediterráneo más pequeña 8,80 muy muy buena también salida en gordo, raya con la tusa negra son como de ración para dos también no una ración muy grande pero bueno también para dos cogotes de marliza fantásticos lucho martín pequeñita, vivo, vivo, vea qué cosa más bonita y salida gordita, es más gordita que ayer eh qué buena y el día de hoy pues pues buen miércoles, adiós hasta mañana